... Rector, vicerectoras, vicerectores, jefes de servicio, I2T, directoras, directores, investigadoras, investigadores, alumnas, alumnos, señoras y señores, bienvenidos a la tercera jornada de innovación, UPUV Innovación, y muchas gracias por su asistencia. Es un honor presentar al ponente, don Manuel Centolla, reúne, como verán, un perfil idóneo para esta jornada. Manuel Centolla es doctor, ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, con estudios postdoctorales en gestión de la innovación, política y transferencia de tecnología en el MIT, el Imperial College, Frank Hofer, y es asesor internacional en política de innovación, transferencia y parques tecnológicos. De hecho, planificó y dirigió la creación y puesta en marcha del Parque Tecnológico de San Sebastián, siendo director general durante diez años. Residió en Panamá cinco años por ser máximo responsable de la asistencia técnica internacional de la Unión Europea para el proyecto de apoyo al Tecnoparque Internacional de Panamá, en la ciudad del Saber. En Lima, Perú ocupó cuatro años distintos cargos en el Gobierno peruano, vinculados a la innovación y la tecnología, siendo además asesor del ministro de Innovación. Ha colaborado con numerosos gobiernos, universidades, empresas, instituciones y bancos, liderando la puesta en marcha de centros de investigación e innovación. Ha participado en proyectos de I+.D. con algunas de las más relevantes instituciones a nivel mundial y pronunciado conferencias en USA, China, Europa y Latinoamérica. Fue también investigador durante ocho años en análisis numérico de campos electromagnéticos y profesor universitario en gestión de la tecnología, desarrollo de nuevos productos, habiendo dirigido varias tesis doctorales. Luego, en el ámbito musical, tras estudiar piano y órgano y dirección coral en San Sebastián, en Brujas y Londres, ha sido fundador y director de varios coros y miembro cantor de la Academy of Saint Mertin y del Filarmónica Chorus de Londres, así como del Orfeón Donostierra de San Sebastián, del que fue barítono durante catorce años y subdirector. Con dichos coros ha participado en numerosas grabaciones y conciertos en las principales salas del mundo, siendo dirigido por batutas como Daniel Berenboin, Loren Mazzel, Carlo Maria Luigi, Sir Simon Rattel, y ha cantado junto a Plácido Domingo, José Carreras, Jesse Norman, John Vickers. Como organista, además, ha interpretado el concierto inaugural del nuevo órgano de la Catedral de Panamá, así como en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén o la Franz Kinnike de Salzburgo, Austria. Además, durante ocho años ha sido miembro del Advisory Council de la London Symphony Orchestra. En fin, es un privilegio tenerte aquí en la Ciudad Politécnica de la Innovación, en la Universitat Politécnica de València. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y adelante, el estrado es tuyo. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Buenos días, rector, queridos amigos de la Universidad. Para mí es un enorme placer estar aquí con todos vosotros. Debo decir que el rector me ha dado el permiso de quitarme la mascarilla para poder hablar. Así que si no os importa, pues me voy a quitar y así hasta me conocéis la cara también a la hora de hablar. Bueno, debo deciros que aprecio muchísimo el estar aquí porque sé perfectamente que me encuentro en casa de uno de los líderes españoles indiscutibles en el campo de la tecnología y la innovación. Así que muchísimas gracias por la invitación. Cuando pensaba en esta charla pensaba en quién iba a tener delante de mí, es decir, en vosotros. Personas que vivís en el mundo hoy, en 2022, y que de distintas maneras estáis relacionados o interesados en la innovación. Es por eso por lo que vamos a hablar de innovación, de tecnología, de transferencia, emprendimiento. Pero también vamos a hablar de la vida y del mundo de hoy y de otras cuestiones como densidad, límites o armonía. Vamos a empezar por la vida. En mi opinión, la vida es la oportunidad única, personal e irrepetible que tenemos cada uno de nosotros de aportar un algo de valor a la sociedad, al país, a la historia o a la creación, como más os guste. Y digo esto porque cada uno de nosotros representamos un acontecimiento único a nivel genético, temporal y experiencial. Y porque la historia también es consecuencia de lo que cada uno hagamos o dejemos de hacer. Si nos fijamos en ese algo del cual os hablo, podríamos pensar que igual que aquella famosa fórmula que todos aprendimos hace muchos años de masa igual a volumen por densidad, ese algo lo podríamos expresar como el producto de dos factores. T, tiempo de vida, por ro, que lo podríamos llamar densidad de aprovechamiento temporal. Y claro, si lo que intentamos es que el algo sea lo mayor posible, como está claro que el T no depende para nada de nosotros, pues es obvio que nuestro objetivo reside en tratar de maximizar la densidad de aprovechamiento temporal. Y uno se puede decir, bueno ya, pero ese ro depende de muchos factores y muchos de ellos no dependen de nosotros. Y es verdad, qué capacidades tenemos, dónde hemos nacido, cuándo hemos nacido, qué circunstancias en la vida hemos tenido. Pero de una cosa sí que depende de nosotros, que es de luchar. Y aunque entre luchar y lograr siempre parece que esto último es lo importante, yo diría que luchar es lo más importante, porque solo depende de uno, mientras que lograr, además de uno, depende de otras circunstancias que son ajenas a él. Mi mujer se murió con 40 años, fruto de un cáncer de páncreas, por lo cual dispuso de poco tiempo de vida en comparación con lo que es la media habitual. Y yo, cuando tenía 22 años, unos meses después de haber acabado la carrera, un día en casa, cuando fui a coger el abrigo a la mañana para ir a trabajar, como todos los días, cuando estiré del brazo para cogerlo, noté una cosa rara aquí en el muslo izquierdo. Pensé que sería una tontería, pero al final fue un desgarre de cuadríceps. El médico me dijo que habría sido una casualidad rarísima y demás, pero la cosa fue más. Se me fueron rompidos músculos, tuve pérdidas de fuerza, apartieron amiotrofias, me hicieron electromiogramas y al final me diagnosticaron una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica. Yo entonces no sabía qué era aquello y pregunté a los médicos qué era. Y me explicaron que había la esclerosis central en donde la enfermedad llega, alcanza el estado de parálisis total y ahí se detiene, se estabiliza. Y estaba la esclerosis lateral en la cual, una vez alcanzado el estado de parálisis total, progresa hasta la muerte. Y tanto más rápido, cuanto más joven eres. Yo les pregunté a los médicos, ellos cuánto tiempo creían que me quedaba de vida. Y los médicos con esa prudencia habitual que tienen, me dijeron, bueno, esto depende de... Sí, 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 pero yo quiero saber vosotros qué pensáis. Y me dijeron, pues un año. Entonces me tocó vivir, pues cada vez peor. En la cama, con muletas, silla de ruedas. Eso sí, logré cantar la ópera Parsifal de Wagner en versión concierto en el Palau de la Música, en Barcelona, con el Orfeón de los Tierra. Entonces me llevaban en silla de ruedas del hotel al Palau, allí cogía las muletas, se ponían en el escenario, miraba en la partitura de quien tenía a la un mío y cuando acababa el concierto, después de las horas de concierto, que encima es bien larga, es Parsifal, pues me llevaban en silla de ruedas al hotel. Y me tocó el ir descontando mes a mes las hojas del teórico último, o del calendario de mi teórico último año de vida. Pensando en lo que había sido mi vida, no en lo que era, y viendo cómo había aprovechado lo disponible. Y suspiraba tremendamente por ser uno de esos casos rarísimos en donde la ELA se detiene en estado de parálisis total y no progresa, como es el caso del gran físico Stephen Hawking, que todos conoceréis, que se pasó la vida, ya sabéis cómo no. Así hasta que unos meses después las cosas cambiaron, sin que se sepa por qué, porque ni había ni hay a día de hoy ningún tratamiento. Las amiotrofias desaparecieron, los médicos me dijeron que había vuelto a nacer, estuve ingresado en el hospital de la Sorbona, en París, en el hospital Santa Ana, que es uno de los mejores hospitales neurológicos de Europa, me hicieron mil pruebas y al final fui publicado como uno de esos casos raros que por ahí aparecen. Así que para empezar, yo sugeriría el concentrarnos en lo que tenemos, aprovechar al máximo el tiempo, los recursos y las oportunidades disponibles y luchar a nivel profesional y a nivel personal en este mundo de hoy. Bueno, ¿y cómo está el mundo de hoy? Pues qué vamos a decir con todo lo que estamos viviendo estos días y que trágicamente está pasando en Ucrania. Yo por extraer unos puros elementos os diría, por una parte, asistimos a una desglobalización o al menos a una globalización diferente a la que hemos conocido hasta ahora, con ese desacoplamiento entre Estados Unidos y China y esos pulsos geopolíticos en la cumbre, cuyo máximo exponente lo estamos viendo hoy en día. En segundo lugar, la vulnerabilidad a múltiples niveles. ¿Qué vamos a hablar del COVID? ¿Qué vamos a hablar de la situación energética? ¿O de la disrupción de cadenas productivas y logísticas? En tercer lugar, yo destacaría la desigualdad, tanto entre países como dentro de los mismos países, con condiciones sociales precarias que existen, la insatisfacción, la migración y, en fin, todas estas cuestiones que se conocen tan bien. Y, por último, destacaría, cómo no, el cambio climático y el deterioro del medio ambiente. Todo esto está conduciendo, por una parte, a tratar de aprovechar al máximo la ciencia y la tecnología como parte de la solución y de la mejora. Por otro lado, al acortamiento de las cadenas de suministro y producción y a la potenciación de lo local y nacional, para que así dependamos menos de otros. Por otro lado, pues, a tratar de propiciar una cultura más inclusiva que beneficie no solo a los más poderosos. Y a imaginar cosas diferentes para sacar más provecho de lo que se tiene. Es decir, a innovar. Bueno, ¿y cómo se puede innovar? ¿O en base a qué se puede innovar en 2022? Bueno, vosotros sabéis perfectamente que hace años se creía que cuanta más investigación básica se realizara, más innovación se generaría, porque la básica se convertiría en investigación aplicada, esta se transformaría en tecnología y ya las empresas, pues, no tendrían más que coger esa tecnología, aplicarla y generar productos y servicios innovadores. Pero pronto se vio que esto no funcionaba así, que la innovación es mucho más complejo que eso. Y que para que realmente se genere, por una parte, se necesitan una serie de actores clave, universidades, centros de investigación, empresa, gobierno y elemento financiero de apoyo, pero que no basta solo con ellos. Cuanto más y mejor de eso, sí, pero no basta porque necesitamos, pues, todo lo que nos habéis contado, que aquí realmente lo tenéis. Todos esos elementos, mecanismos, intermedios, interrelaciones, interconexiones, en fin, todo eso que se llamaría el ecosistema de innovación. Y este es el modelo en el cual hemos estado viviendo hasta hace poco. Pero se ha visto que tampoco basta, porque existen una serie de retos globales, productivos, medioambientales y sociales, que este modelo no ha sido capaz de revertir. Y es por eso por lo que en los últimos años, pues, está apareciendo este nuevo modelo, que se ha venido a llamar cambio transformador para el desarrollo sostenible, que incorporando elementos o ingredientes de los otros dos modelos, pues, realmente, lo que está tratando en el contexto de los ODS y la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, pues, lo que propugna es el alineamiento de la innovación con los retos sociales y medioambientales. Y con tanta COP26, con tanto programa de recuperación y resiliencia, está claro que lo medioambiental, a día de hoy, pues, realmente goza de una consideración muy importante. Pero pienso que igualmente lo social y de verdad debería tener esa, por lo menos, igual consideración. Hasta ahora, ¿qué pasaba? Pues, decíamos, cuanto más y más de, cuanta más tecnología haya, mejor. Eso es positivo, porque luego ya se aplicará y se resolverán cosas o se avanzará y demás. Pero no basta. Y es por eso por lo que ahora, desde esta nueva perspectiva, esta incorporación de la orientación social de la innovación, puede traducirse en muy diferentes vías. Por ejemplo, a través del desarrollo de alta tecnología, claro. Pero también utilizando tecnologías supermaduras, conocidísimas, vamos a decir, amortizadas. O también, gracias al desarrollo de nuevos modelos de negocio viables. Esto no es tecnología, es modelo de negocio. O logrando cambios de preferencias y elecciones de usuario. Y esto implica, sin duda, la multidisciplinaridad, la multisectorialidad, porque se necesitan ingredientes muy variados. Y, por supuesto, esto requiere una nueva arquitectura del ecosistema de innovación, con nuevos actores y con nuevas competencias que hay que incorporar en el proceso innovador para realmente lograr que esa innovación acabe donde deseamos que acabe. Y esto necesita mucha experimentación, porque a día de hoy no hay soluciones probadas que realmente resuelvan los retos que se están planteando. Bien, sabiendo esto diríamos, pues ya está, pues a innovar. Pero vosotros sabéis que la innovación no es algo ni automático ni trivial. Porque, por una parte, no se puede innovar haciendo más de lo mismo. O dicho con otras palabras, la innovación requiere innovación en ideas y planteamientos, en conocimientos y recursos financieros, en mecanismos y procesos que pueden ser distintos a los que hasta ahora hemos utilizado, en modelo organizativo, o dicho de otra manera, en formas de trabajar juntos, y, por supuesto, en actitudes. Por otro lado, existen grandes avances, sin ninguna duda. ¿Qué vamos a decir de esa maravilla de tecnología CRISPR para cortar trocitos, cortar y pegar trocitos de cadena de ADN? O de las posibilidades brindadas por la computación cuántica y sus cubits. O de las maravillosas propiedades del grafeno, por decir ejemplos que se habla de ellos continuamente. O podríamos decir, es estupendo, pues que ahora exista más financiamiento que nunca para ser invertido en emprendimientos. O que gocemos de los recursos humanos mejor formados de la historia. O que tengamos una serie de instrumentos y políticas acordes a los tiempos de hoy. Todo eso está muy bien, muy, muy bien. Pero no es suficiente. Porque si fuera suficiente, no solo nosotros no estaríamos donde estamos, sino otros tampoco. Mirad, en el año 95, la Unión Europea publicó el libro verde de la innovación, que partía de aquella famosa paradoja europea, que todos habréis oído y conoceréis. Es decir, esa gran capacidad científica existente en Europa, traducida en papers, comparable a la de Estados Unidos y Japón, pero, desgraciadamente, no tanta capacidad innovadora para transformar esa capacidad científica en innovación en el mercado. Eso era el año 95. El año 2019, el que era entonces el comisario Moedas, en la Unión Europea, en su presentación, en su PowerPoint del horizonte Europa, en el cual ahora mismo estamos, decía esto que veis aquí. A pesar de disfrutar de una investigación de primera categoría mundial y de industrias fuertes, Europa no logra que este liderazgo se transforme en liderazgo en el ámbito de la innovación y el emprendimiento. O sea que se han hecho muchísimas cosas. ¿Qué vamos a decir? Vosotros sois parte directísima de todo eso, pero hay que hacer muchas otras cosas más. ¿Por qué todavía no estamos donde desearíamos todos? Pues porque la realidad es muy compleja y lo sabéis perfectamente. Y hay muchos elementos favorecedores o entorpecedores de los procesos innovadores. Existen problemas que los conocéis. Hay situaciones de falta de financiación o de exceso de burocracia o de procesos complicados o de falta de incentivos o de normas no adecuadas a lo que deberían ser para realmente empujar y facilitar los procesos innovadores. Y sin duda alguna, todas estas cuestiones pues realmente hay que solucionar. No hay otra. No hay otra. Pero yo os animaría a que independientemente de ello contempláramos lo que ya disponemos. Y vamos a ver, yo os diría, ¿cómo con lo que ya tenemos pues podemos sacarle un poco más fruto, ¿no? Sacarle más jugo. Es decir, yo os propondría como objetivo pues el tratar de incrementar la densidad de aprovechamiento de lo existente. Que es a lo que me voy a referir a continuación. Y antes de eso me gustaría mostraros esto. Esto que conocéis todos. Ese juego de nueve bolitas situadas sobre un cuadrado o nueve puntos donde en cuatro trazos rectos consecutivos partiendo de un sitio hay que pasar por encima de todas las bolitas del cuadrado. Podríamos empezar de esa esquina inferior, hacer esto, esto y esto y decir, no, nos falta una, ¿no? O cambiando de táctica diríamos, bueno, pues vamos por ahí, vamos por una diagonal y vamos por ahí. No, nos sigue faltando una, ¿no? Pues ahora cambiamos, empezamos por una diagonal, vamos por ahí, por ahí, cerramos y ahora nos faltan dos. ¿Hasta que hacemos esto? Y lo logramos. Es decir, cuando rompemos nuestros moldes mentales y salimos de los límites imaginarios preconcebidos, los del propio cuadrado, es cuando lo conseguimos. Y yo creo que esto se podría aplicar a la investigación, a la transferencia y a la innovación. Yo creo que es bueno romper esa especie de límite imaginario a muchos niveles. Y yo a continuación os voy a poner una serie de, o presentar una serie de sugerencias y ejemplos relacionados con mi experiencia personal para nada, para deciros, este es un modelo, esto habría que hacer, ¿qué va? Es para si de eso os resulta mínimamente útil o os sale alguna inspiración, pues bienvenido sea. Nada más que para eso. Primero, los resultados de investigación y la transferencia creo yo que pueden dar para más. Y como tips, yo diría, proactividad decidida hacia el entorno, conquistar credibilidad como actor o socio confiable y aprovechar el potencial de la empresa. Uno investiga algo y dice, bueno, ¿y esto a quién le podría servir o ser útil? Y identifica, pues, una empresa o una institución para una presentación, acorde para eso y se lo presenta. Y puede ocurrir que aunque podía parecer lógico que le interesara la empresa, te diga, pues no, no me interesa. Pero yo creo que si te muestras sólido y creíble, es muy probable que la empresa se abra a ti. Y es entonces cuando te puede decir, mira, esto no, pero quizá esto otro, sí. Entonces, tú coges eso otro, edificas de nuevo, pero ahora sabiendo que es sobre algo que a ella le interesa. Os voy a poner un ejemplo muy tonto. Mi propia tesis doctoral en análisis numérico de campos electromagnéticos con la minimización del funcional energético equivalente a la ecuación de Laplace, la discretización del continuo, condiciones de contorno del infinito, método de elementos finitos, infinitos y historias de ese tipo. Yo estaba trabajando en el CEIT, en San Sebastián, el centro de investigación que justo entonces nada más acabar yo la tesis se acababa de crear. Y allí dijimos, bueno, ¿a quién le podría interesar esto? Y dijimos, a Iberdrola que lo tenemos aquí al lado en Bilbao, ¿no? Preparamos una presentación de alto nivel en Iberdrola y fuimos allí a explicarles cómo creíamos que lo que teníamos nosotros pues realmente le podía ser súper útil a ellos para mejorar la gestión y la eficiencia de sus algoritmos en líneas de alta tensión. Iberdrola nos dijo, oye, genial, genial, que hayáis logrado semejante precisión y todo esto gracias a esto que nos habéis explicado, pero no nos interesa para nada porque la precisión con la que tenemos y usamos pues ya nos es suficiente, ¿no? Eso para nosotros os podéis imaginar pues es como un tortazo en plena esto con las ganas y la ilusión que tenemos. Pero en el transcurso de la conversación y explicando lo que hacíamos, cómo hacíamos y demás, llegó el punto en el cual nos dijeron, mirad, eso de lo que habéis venido pues no, pero lo que sí podríamos estar interesados es el tema de localización de faltas en líneas de alta tensión que hemos estado pues haciendo cosas, mirad lo que tenemos y si queréis pues echarle un vistazo a ver qué os parece si podéis aportar. Nosotros cogimos aquello, analizamos, no habíamos pensado previamente en aquello, claro, y vimos que creíamos que podíamos hacer algo, ¿no? Fuimos y de ahí salió un proyecto que fue el diseño de un algoritmo de localización en líneas de alta tensión que resultó al final ser el más preciso de la bibliografía y eso desencadenó un segundo proyecto que fue ya el diseño y construcción de un localizador de faltas donde incorporamos al proyecto al constructor que en aquel caso fue la empresa Arteche. El caso es que aquel localizador se desarrolló, lo patentamos a nivel mundial y se vendió por el mundo durante años siendo la competencia del de General Electric y el de Siemens. Y a nosotros como investigadores nos enseñó muchísimo porque nosotros éramos un poco como mulas que suben al monte, ¿no? ¿Por dónde? Por ahí. Pues aquí nosotros llegamos a la punta. Pero cuando estás en interacción con la empresa descubres que hay un montón de consideraciones con las que hay que sintonizar. Tema de precios, tema de ventas, tema de tamaños, los transformadores de tensión y intensidad a ubicar en la subestación que decían no, es que esto no es infinito, es que esto tiene que estar aquí, tema de ritmos de trabajo, de tiempos, de no sé qué, un montón de cosas que es importantísimo tenerlas en cuenta para realmente poder valorizar la investigación que ha realizado. Y al mismo tiempo sirve para establecer una relación de confianza estable con la empresa que es muy beneficiosa para ambas partes. Segundo punto, los mecanismos y proyectos de I++I pueden generar aún más valor. Yo os diría, no conformarse con lo esperable o lo típico y ser rompedores y alterar el status quo. Os voy a poner dos ejemplos de mecanismos. El primero, los parques científicos y tecnológicos. Todo el mundo sabe que el objetivo de un parque es favorecer la innovación y la actividad de una serie de actores que están ubicados en el parque y al mismo tiempo pues el servir de punto de encuentro y de difusión del conocimiento. Pero yo siempre he creído que además de eso es importantísimo el generar beneficios y acciones de puertas afuera en relación al entorno natural de influencia del parque. Y es por eso cuando a mí me correspondió primero imaginar la existencia del propio parque tecnológico de San Sebastián luego planificarlo y luego dirigirlo pues desde el comienzo establecimos una serie de aspectos. El primero, naturaleza, tecnología y arte debían ser los tres ingredientes fundamentales de la actividad del parque. Segundo lugar, el parque podía no solo acoger centros de I+.D y institutos y demás sino contribuir directamente a la creación de nuevos centros para los cuales identificábamos actores y acciones potenciales nos poníamos en contacto con ellos hacíamos mucha cocina y facilitábamos la puesta en marcha. Y aquí os pongo como uno de los ejemplos pues el centro de investigación Bicomtec en tecnologías multimedia e interactivas que se creó. Por otro lado, creíamos que el parque no solo puede contribuir a la creación de nuevas empresas a partir de la incubadora que estaba en el parque sino a partir de empresas existentes fuera de él. En el ejemplo que os pongo esto es CAF la constructora de trenes ya sabéis uno de los líderes o más importantes a nivel mundial cuyas instalaciones centrales están a 30 kilómetros de San Sebastián y donde trabajan ahí en todos esos edificios pues 3.000 personas. Por iniciativa del parque partiendo de ver cómo yo como parque te puedo beneficiar a ti como empresa aunque estés fuera de ese trabajo conjunto del parque con la empresa pues eso desencadenó la creación por parte de CAF de una serie de nuevas empresas pero en sectores de muy alta tecnología precisamente ubicados en el parque que a día de hoy dan trabajo a cientos de ingenieros. También creímos que el propio parque podía desarrollar proyectos de IMAXD propios además de los que se desarrollan en empresas centros universidades y demás. En áreas nuestras áreas eran las que veis ahí a la izquierda robótica inteligente semantic web y demás. Y estos proyectos en colaboración con socios tan relevantes como el MIT o la Universidad de Stanford o el Frankhofer alemán o el Sintef noruego o la Freed University de Amsterdam y demás con los que trabajábamos. Lo que hacíamos era definíamos el proyecto obteníamos financiación conformábamos equipos ad hoc por proyecto y brindábamos la oportunidad de desarrollar tesis doctorales y proyectos de alumnos de las cuatro universidades presentes en Guipúzcoa. Públicas y privadas. Un ejemplo de estos es el proyecto Mirela que durante varios años desarrollamos con el AI Lab el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT para el desarrollo de un robot que es ese que veis ahí con tres tareas la recepción localización y acompañamiento de personas y en el cual participaba el propio director del AI Lab de MIT que en aquel tiempo era el número uno mundial de la robótica Rod Brooks que veis ahí en la foto y que venía de Boston a San Sebastián. En otro orden de cosas como conectamos directamente por fibra óptica el parque que lo veis ahí rodeado por esa línea blanca ese es el parque tecnológico con el campus de la universidad que es el amarillo ese es otra UPV no sois vosotros sino la del País Vasco pues conectados por fibra óptica cuando venían al parque premios Nobel o personalidades relevantes brindábamos a los alumnos que estaban en la universidad la oportunidad de asistir a semejantes charlas e incluso a poder participar en el coloquio en interacción directa con los ponentes ¿no? Y eso lo hicimos igual con los hospitales que veis ahí a mano derecha también rodeados en amarillo y la foto que veis ahí ese es el complejo hospitalario de San Sebastián como conectamos los quirófanos y demás por fibra con el parque eso permitía celebrar operaciones médicas interactivas entre los quirófanos del hospital y luego por el mundo con París celebramos operaciones y demás en interacción con los médicos asistentes a congresos internacionales que estaban celebrándose en el parque en cirugía endovascular y en temas de ese tipo o creímos también que el parque podía contribuir a la internacionalización de Guipúzcoa nosotros suscribíamos acuerdos de cooperación con distintas entidades por ejemplo suscribimos con la universidad de Stanford un acuerdo mediante el cual nosotros nos convertimos en uno de sus nodos de su MediaX Project en Europa y al mismo tiempo por el mismo acuerdo abrimos en su campus de Palo Alto de la universidad una oficina nuestra a donde enviábamos a jóvenes investigadores para que de la mano de la universidad establecieran conexiones directas con Silicon Valley y de esa manera nuestro territorio a su vez tuviera estos agentes de interconexión y por el otro lado pues también suscribimos un acuerdo de hermanamiento con el principal parque tecnológico de Shanghai el Tao Hixin gracias al cual pues organizábamos misiones de investigadores y de empresarios de ambos territorios para conocimiento mutuo bueno hasta aquí ejemplos de cómo yo creo que un parque tecnológico pues se le puede extraer más jugo del que podría parecer un segundo ejemplo los proyectos internacionales durante cinco años he vivido en Panamá al frente o liderando el proyecto de la Unión Europea para contribuir a la transformación de la que fue la principal de las 14 bases militares de los Estados Unidos en Panamá Fort Clayton que es lo que veis ahí en la foto y convertirla en lo que hoy en día se conoce como la ciudad del saber que está situada como veis ahí a la de las esclusas de Miraflores en el canal y que incluye el Tecnoparque empresas innovadoras centros de investigación universidades y organismos internacionales ese proyecto estaba definido por la Unión Europea y tenía un montón de acciones de tipo urbanístico arquitectónico rehabilitación de edificios telecomunicaciones apoyo a la gestión comercialización transferencia en fin montones pero nosotros creímos que además de todo eso daba para más entonces además de hacer lo que estaba previsto pues por ejemplo en el marco del proyecto contribuimos a crear OTRIS que en Panamá por ejemplo no existían con la mejor universidad y demás o nuevos centros de I más D siguiendo un poco lo que os he dicho o desarrollamos proyectos de I más D por ejemplo para valorizar la biodiversidad en este caso a partir de la sandía de desecho ya sabéis esa sandía que todos los años se pierde en el campo porque no reúne las condiciones de aspecto y de tamaño que demanda el mercado pero lo que hicimos fue la obtención y extracción de licopeno que es un carotenoide antioxidante con alto poder anticancerígeno que al final hacía que la sandía tuviera más valor por el licopeno extraído que puesta en la balda del supermercado o proyectos para mejorar las condiciones de vida como este que veis aquí en donde combinamos tecnología europea desarrollada por la Agencia Espacial Europea para incendios forestales pero la combinamos con las imágenes de los 18 satélites de la NASA que cubre en Mesoamérica para mejorar la prevención y la actuación de unidades de rescate sobre el terreno en caso de emergencias y catástrofes naturales que tanto ocurren en Centroamérica y el Caribe bueno hasta aquí ejemplos de cómo estos en mi opinión estos mecanismos podrían sacarles más cosas tercer punto el mundo está lleno de oportunidades y necesidades para innovar sea a nivel geográfico medioambiental o social y yo os sugeriría mirar más lejos de lo habitual y con ojos innovadores y no quedarse en las apariencias actitud y mente siempre abiertas el mundo es muy grande nos relacionemos o no con él pero es que es muy grande voy a empezar con tres ejemplos pequeñísimos de oportunidades ¿sabéis dónde los suizos investigan desde hace varios años el retroceso de los glaciares debido al cambio climático y la incidencia en el suministro de agua y en el impacto económico en sus estaciones de esquí en el Perú en la cordillera blanca que con sus 52 picos de más de 5.700 y 6.000 metros de altura este que veis en la foto es el Guanchán de 6.400 es ese pico de ahí esos glaciares tropicales situados a 8 grados latitud sur con respecto al ecuador son los que actúan de pioneros en relación al cambio climático y son los que están sufriendo primero los efectos los suizos aprenden lo que está pasando ahí y eso lo aplican en Suiza un segundo ejemplo Panamá sabéis que es un importante hub logístico a nivel mundial gracias o a partir de la apertura en 1914 del famoso canal y por tanto cualquier que estuviera o cualquier persona o empresa interesado en el transporte de carga o el transporte de contenedores a nivel internacional pues haría muy bien en fijarse en un país como Panamá pero esto que estáis viendo en el mapa esas líneas blancas no son rutas de navegación sino cables de fibra óptica submarino por donde circulan no toneladas de carga sino terabits de información y como por Panamá circulan cinco de los ocho principales cables de fibra óptica pues es por lo que en la ciudad del saber apostamos por convertirla en un hub de telecomunicaciones lo cual hizo que muy importantes empresas y bancos norteamericanas tras lo sucedido el 11S ubicaran allí en Panamá sus data centers y sus backups por respaldo y un último ejemplo esto que veis ahí no es el polo norte eso es el mayor salar del mundo el salar de Uyuni situado en Bolivia o dicho de otra manera es el mayor yacimiento de litio en explotación a nivel mundial vosotros sabéis que Bolivia es un país muy rico en hidrocarburos pero ahora con el boom del transporte eléctrico y las baterías pues claro por Bolivia desfila todo el mundo desde la Unión Europea o países como Holanda hasta Elon Musk o los chinos para asegurarse contratos de aprovisionamiento o de explotación de litio cuando yo trabajé en Bolivia interactuaba con el gobierno boliviano me quedé muy impresionado cuando hablando con ellos me decían si el litio nos interesa mucho pero lo que verdaderamente estamos interesados es en el tritio el isótopo del hidrógeno porque ellos eran muy conscientes de que la fusión perdón la reacción de fusión nuclear más prometedora es la que se produce entre el deuterio y el tritio y el deuterio se puede obtener del agua del océano pero el tritio no existe a nivel natural pero si se bombardea un átomo de litio 6 con neutrones entonces se obtiene tritio que en unión al deuterio puede formar la base de una reacción de fusión utilizando a su vez el litio líquido como refrigerante así que ya veis por donde va mi sugerencia esta oportunidad de ver por detrás de las cosas que habitualmente vemos porque igual rascando rascando pues aparecen cosas que de partida no nos imaginábamos vamos a pasar rapidísimamente a las necesidades en el mundo sabéis que en el mundo existen muchísimas necesidades y muchas de ellas están relacionadas con el conocimiento la tecnología la generación de valor añadido a partir de materias primas y en definitiva con la innovación os voy a presentar dos flashes muy rápidos esto que veis es ciudad de panamá bastante espectacular como podéis ver a partir de la foto pero mirad a 10 minutos a solo 10 minutos de exactamente ese sitio avenida balboa os encontráis esto que es el barrio del chorrillo un lugar en el que viven miles de personas en un entorno dominado por la pobreza urbana las bandas y la droga y a 30 minutos de la primera foto os encontráis esto que es Kunayala donde viven los indios Kunayala esto que estáis viendo aquí estas fotos esto no es Panamá hace 500 años en los tiempos de Colón esto es a día de hoy estas fotos las he sacado yo así que ya veis como necesidades muchas a pesar de ser un gran hub logístico a nivel mundial o disponer de mucha fibra óptica y un segundo ejemplo Perú Perú es un país de renta media que se ha desarrollado muchísimo pero que tiene también importantes problemas uno de ellos el elevado grado de anemia infantil el grado de anemia la media a nivel nacional anemia en niños entre 6 y 35 meses o sea hasta 6 años es del 35% y en toda la zona central del país lo que allí se llama la sierra es decir los Andes esos niveles llegan al 70 y al 80% ese es un problema tremendo porque además afecta a la vida de las personas tiene un impacto fortísimo por supuesto el gobierno peruano lleva años intentando resolver eso pero es muy complicado porque a su vez está relacionado con las condiciones de vida de personas que viven a más de 3.500 y 4.000 metros de altura resolver ese problema es un auténtico reto que requiere una enorme utilizaríamos el término hibridación de conocimiento y de tecnología porque la solución o el intento de resolución pasa por temas de investigación agroalimentaria para el desarrollo y clonación de semillas de papa biofortificadas con alto contenido en hierro y en zinc temas de desarrollo productivo para transferir tecnología a unos productores que en el caso de la sierra el 75% están por debajo de pobreza o están en nivel de pobreza extrema para mejorar su producción y para ser más capaces temas comerciales para poder llevar en las condiciones adecuadas lo producido a los mercados temas asistenciales para atender a los afectados temas educativos para educarles en hábitos saludables y nutritivos temas infraestructurales para mejorar las condiciones higiénicas de habitabilidad temas energéticos estructurales de las viviendas y demás temas económicos para generar alternativas de generación económica otras vías para las comunidades campesinas y temas de comunicación e implicación social así que fijaros un problema la de oportunidades de innovación que lleva alrededor para poder actuar bueno si pasamos a nivel operativo ya diríamos para ir terminando yo os propondría identificar y poner en marcha ideas, recursos y formas de gestión diferentes esto llevaría consigo vamos pues otra charla o yo que sé por poneros son unos ejemplos rapidísimos de nada por un lado información estratégica para nuevas ideas bueno uno puede obtener información estratégica de muchísimas formas eso está claro ya sabemos pero yo os diría cada uno sabemos de lo nuestro yo pues de lo mío y un poco nada más pero siempre me ha parecido que es bueno saber quién sabe y si ese que sabe es amigo mío esté aquí o esté en la otra punta del mundo entonces me puedo fiar completamente de lo que él me diga porque sé que lo que me va a decir no está influenciado ni por interés económico ni de ningún otro tipo y es a partir de ahí como yo puedo obtener unas pizcas de información absolutamente estratégicas en base a las cuales yo puedo generar nuevas ideas nuevos planteamientos nuevos proyectos nuevos mecanismos y ayudarme a mí realmente a innovar de lo que estamos hablando o sea que yo es una vía tan artesanal que da casi vergüenza decirla pero a mí me ha funcionado muy bien por si os vale como idea acceder a recursos diferentes con eso quiero decir que en general todos acudimos a aquello que lo tenemos cerca y estamos familiarizados antes aquí se ha hablado Horizonte Europa pues evidentemente una oportunidad brillante plan de recuperación y resiliencia el UPV puede y todas estas pues claro son oportunidades buenísimas pero lo que quiero decir es que igual vendría bien también identificar pues otros fondos o otros recursos que pueden existir en otras partes y en base a los cuales se puede actuar incluso en otras partes o sea que eso existe lo que hace falta es también ponerse a mirar o a buscar desde el punto de vista de la gestión yo sugeriría pues el utilizar equipos pequeños a mí al menos me han ido siempre muy bien pequeños y muy pequeños pero muy pequeños eso sí con personas muy capacitadas y muy comprometidas muy motivadas porque se pueden crear equipos que hacen maravillas con poco se puede hacer muchísimo o sea equipos que sean eficientes que sean flexibles porque es que no siempre se necesita lo mismo en determinada fase sí pero en otras no y equipos diversos para precisamente todos los retos que tenemos hoy en día entonces todo aquello yo diría que huya de estructuras muy consolidadas firmes pues yo creo que mejor porque aquí necesitamos movernos en música se diría se necesita tiempo así que yo creo que con equipos pequeños se puede hacer mucho necesidad de nuevos perfiles para nuevas tareas estamos aquí hablando de la incorporación por ejemplo del elemento social en la innovación pues hay que saber de eso eso no es manejar tecnología eso es manejar otras variables ¿cómo hago que la sociedad civil participe en el proceso innovador que es preciso además en muchos casos pues para eso se necesita incorporar esos conocimientos o a mí siempre me ha parecido muy importante esa especie de papel de traductor de mundos mundos entendidos a nivel geográfico porque hay que hablar con países que incluso hablando el mismo idioma no creáis que todos nos entendemos igual o sea que la semántica implícita al idioma pues no es igual en todas partes o sea que hablar entre mundos conocer lo que pasa en un sitio y en otro o hablar entre sectores porque necesitamos fusionar no pegar uno al otro sino fusionar mezclar sectores conocimientos de verdad tanto de aquí como de aquí para que de ahí salga una oportunidad de innovación así que bueno pues ahí os lo dejo y por supuesto pues claro incorporar procesos de innovación abierta lo cual todo el mundo ya lo sabe tanto desde el punto de vista de los inputs del proceso innovador y las alianzas las aportaciones esto como desde los outputs y las vías de salida bueno y ya por último adentrarse por caminos no transitados y yo sugeriría combinar ingredientes atípicos y ser creativos y generar armonía por ejemplo el I más D a desarrollar un parque tecnológico puede no solo estar relacionado con la biotecnología o con las TIC o con los nanomateriales sino también con la música y con el arte y eso está relacionado con las posibilidades que tenemos de ser creativos y de tratar de incidir en cierto grado en nuestro trabajo profesional a partir de nuestras capacidades e incluso hobbies personales como en mi caso por ejemplo es la música es por eso por lo que en el parque tecnológico de San Sebastián una de las líneas de trabajo de nuestro I más D propio era la interfaz tecnología música y eso lo hacíamos a través de proyectos como este que veis en el cual con la orquesta sinfónica de Londres testeamos la constelación de satélites de la Agencia Espacial Europea para aplicaciones multimedia y de esa forma pues celebramos conciertos y clases magistrales entre Londres y San Sebastián utilizando pues toda la tecnología que se desarrolló o esto que veis aquí que es un concierto que organizamos en el año 2001 de la orquesta sinfónica de Euskadi en el cual sus músicos se encontraban a kilómetros de distancia entre sí como veis en la foto ubicamos los instrumentos de cuerda violines, violas, chelos y contrabajos y al director de la orquesta en el auditorio del parque tecnológico junto al público donde estaba ahí mientras que el viento los instrumentos de viento la percusión y las arpas estaban a kilómetros de distancia en el edificio que es la sede de la orquesta de Euskadi ¿no? Unidos por fibra óptica por ATM a 155 megabits por segundo y por un montón de cosas más desarrollamos y celebramos el concierto y sin retardo y eso fue la primera vez en el mundo que se hizo una cosa así fijaros esto fue hace más de 20 años y fijaros cómo se puede innovar por territorios inexplorados no transitados por otros porque nadie los considera suyos si preguntáis a la orquesta dirán oye lo nuestro es tocar los conciertos de la temporada si vais donde el fabricante de fibra te dirán lo nuestro es fibra monomodo multimodo pero ya que se hace con la fibra a mí que me cuentas a los de electrónica y conmutación pues dirán lo mismo el conservatorio dirá oye no lo mío es formar a los jóvenes y enseñar música y así sucesivamente entonces os pongo esto como ejemplo de cómo existen espacios que nadie se ha metido por ellos porque de partida nadie considera que esa es su misión y ahí hay oportunidades de innovación en mi opinión muy ricas y muy interesantes y también en el parque creamos un coro para generar armonía ese concepto griego tan interesante que significa equilibrio entre diferentes todos vosotros sabéis que un coro está compuesto por cuatro grupos de voces las sopranos las contraltos los tenores y los bajos y que cada uno de ellos pues interpreta su melodía vamos a decir su partitura esto que veis cada una de esas líneas pues corresponde a cada uno pero simultáneamente mientras cada uno canta su melodía entre todos generan armonía acordes que es una dimensión superior a la música y para eso los cantores de un coro hacen dos cosas una que se ve que es cantar todo el mundo ve como canta y otra que no se ve pero que es igualmente importante que es escuchar escucharse para uniformizar primero cada uno de los grupos de voces y luego para balancear las voces de todo el coro y yo creo que esto puede valer para muchos ámbitos imaginaros que ese coro está formado por la investigación por la empresa por las finanzas y por el gobierno y la investigación puede interpretar su melodía investigadora pero es muy bueno que escuche a la melodía empresarial o el gobierno puede elaborar normas y decretos pero es imprescindible que escuche a todos los demás y esto valdría para muchas cosas para la transferencia de resultados para las relaciones universidad-empresa para los proyectos con varios participantes para el financiamiento de emprendedores para la elaboración de normas y procesos para generar armonía para alcanzar un resultado satisfactorio a todos eso que otras veces se habla de filosofía win-win es preciso escucharse es preciso meterse en el pellejo del otro para poder proponer algo que en principio te parece que le puede encajar y así tender al éxito y no olvidar que en la vida todo no se puede conseguir sino que hay veces que hay que renunciar a algo en aras a un bien compartido superior de la misma manera que los cantores de un coro hay muchas veces cuando a ti te gustaría cantar más fuerte porque la novena de Beethoven es que te pones ahí pero es preciso renunciar a algo que podrías ceder el protagonismo a otros en aras a un bien colectivo superior y nosotros ese coro del parque de San Sebastián pues estaba compuesto por investigadores empresarios profesores alumnos secretarias técnicos y con él intentamos generar no sólo armonía musical como en el concierto de Navidad del año 2002 que veis ahí sino también armonía social para intentar aportar por una parte diríamos para propiciar un punto de encuentro del parque que era el coro donde por encima de fachadas edificios cerramientos de parcela allí es donde se reunía todo el parque y realmente se lograba esa interacción y por otro lado también armonía social para intentar aportar un poco de luz a nuestra ciudad en unos tiempos especialmente oscuros como fue en el año 2002 después del fin de la tregua de ETA como último ejemplo que os pongo también tendente a la armonía social os diré que en mis años de Panamá en mis ratos libres en ese terrible barrio del Chorrillo pues monté un coro para jóvenes para brindarles la oportunidad de dedicar al menos un poco de tiempo de sus vidas en algo que no fuera andar metido en bandas y con pistolas y ese coro que cantaba tan mal tan mal pues gracias a él tuve la oportunidad de dirigir y de que nos acompañaran algunos de los más famosos y más ricos de Latinoamérica ahí podéis ver a Carlos Slim a Shakira a Juan Luis Guerra a Felipe González o a Alberto Mota por deciros algunos en la presentación a nivel mundial de la Fundación Alas que estaba presidida por Gabriel García Márquez pero lo importante de ese coro es que a mí me permitió también el organizar programas de visita de jóvenes del barrio del Chorrillo a la ciudad del saber para la apertura de horizontes vitales para abrirles los ojos y los pensamientos de cara a sus vidas y por otra parte para establecer pues programas telemáticos de conexión entre centros educativos del Chorrillo que ya veis a mano izquierda qué condiciones había allí y centros en Guipúzcoa en el que pues ponía en contacto profesores y alumnos de entornos tan diferentes y distantes y esto pues simplemente como ya veis oportunidades que innovar y aportar valor pues realmente hay muchos ingredientes muy diversos bueno ya termino exactamente ahora así como conclusiones qué podíamos decir pues en primer lugar el mundo cambia existen nuevas necesidades y aparecen nuevas oportunidades y nosotros nos encontramos aquí en la UPV en este entorno privilegiado donde vosotros hacéis de todo ya lo hemos visto ahí pero ya lo sabemos sin haberlo visto ahí hacéis investigación hacéis transferencia hacéis innovación hacéis emprendimientos estáis muy bien en los rankings lideráis proyectos participáis en cantidad de iniciativas como nos han explicado las acciones de generación espontánea participáis con enorme éxito y yo he seguido eso en Hyperloop desde hace varios años en definitiva tenéis sexenios de transferencia un montón de cosas tenéis aquí y la verdad y os movéis por el mundo yo con vosotros me he encontrado en mis años de América varias veces vosotros habéis venido donde véis sea en un país sea en otro país o sea que la verdad es que da gusto entonces ¿cuál me parece que podría ser el reto? pues tratar de aportar aún más valor porque vuestro entorno local os necesita todavía más y el mundo también ¿y cómo? pues a través de lo que podríamos llamar innovación innovadora si me permitís esa expresión que es lo que he intentado aquí transmitir ¿no? una innovación alineada con los retos sociales y medioambientales y subrayo lo de sociales tratando de incrementar la densidad de aprovechamiento de los recursos disponibles sacarles más jugo y aquí hemos hablado de romper límites imaginarios de ensanchar la mirada de no conformarse con lo habitual de plantear y realizar cosas diferentes y de ser creativos mezclar ingredientes atípicos y generar armonía sé perfectamente que hay problemas que hay limitaciones y que no es sencillo pero daros cuenta que hay que ser innovador no sólo para generar resultados de investigación transferibles o el desarrollo de nuevos productos y servicios sino también para lidiar con el propio proceso y sortear los obstáculos y las condiciones no favorables y como ingredientes de ese proceso os sugeriría ilusión ser conscientes de la oportunidad recibida imaginación trabajo mucho trabajo con toda su carga de lucha y de perseverancia y recordando la famosa divisa de Leonardo da Vinci ostinato rigore rigor a lo cual yo añadiría esa especie de toque personal que cada uno de nosotros pues podemos aportar también en nuestro trabajo profesional y no olvidéis que no sabemos cuánto tiempo tenemos disponible en la ceremonia de entrega del premio nobel de la paz de 1990 el doctor Lohn pronunció una frase que a mí siempre me ha impresionado mucho sólo aquellos capaces de ver lo invisible serán capaces de hacer lo imposible eso sois vosotros los que desde este entorno líder estáis llamados a ver lo que otros no han visto y hacer lo que otros no han hecho para así realizaros aún más como seres que sois y por otra parte para lograr un mundo un poco mejor bueno muchas gracias a todos y aquí me tenéis a vuestra misma ahora no sé si gracias estamos con 20 minutos de retraso pero creo que nos da un poco igual después de escuchar aunque algunos igual os tenéis que ir corriendo bueno gracias creo que ha sido inspiradora ha sido transmisora ¿qué haces? nos has dicho mucho y vamos a ver un poquito algo de reacción vuestra algo que os haya surgido os haya suscitado la reflexión que nos ha hecho Manuel o que queráis preguntar al respecto de la de esta charla yo creo tan interesante y que va en la línea de inspirarnos para seguir trabajando en innovación con todos esos ingredientes que le ha dicho así es que si queréis plantear alguna cuestión alguna reflexión pues adelante sí tienes ahí un micro Andrés muchísimas gracias por la presentación muy inspiradora como decía Fernando Conesa yo soy Andrés soy gestor de un centro de investigación una estructura de investigación aquí en la universidad yo he visto esbozado varias veces la idea de que pues debemos interaccionar más relacionarnos más con el entorno con empresas con la sociedad civil con las oportunidades de innovación que nacen de retos sociales medioambientales etcétera esta idea entonces quería preguntar cómo por ejemplo concretar más la vinculación con las humanidades con sociólogos con antropólogos con psicólogos economistas en los equipos de ciencia y tecnología que tenemos en la universidad y a nivel institucional cómo cómo hacer esa vinculación para un nuevo modelo de innovación el tener más más visualizado cuáles son de verdad las necesidades porque entiendo que pues estos perfiles son los que nos pueden ayudar a entender mejor pues los comportamientos humanos los retos sociales a los que nos enfrentamos esta es la pregunta me parece tremendamente oportuna yo diría que no solamente estos perfiles nos van a ayudar a comprender mejor cuál es la realidad sino que nos van a ayudar indiscutiblemente a actuar en beneficio de esa realidad que existe lo que se diría para poder actuar realmente hay que primero saber pero para eso hay que comprender cuál es la realidad y para comprender la realidad hay que verla hay que utilizar ojos para ver esa realidad que existe que muchas veces hay que ponerse gafas multifocales pero también enfocadas a eso que pasa que habitualmente hasta ahora en el campo de la innovación pues como antes he dicho pues más parecía que todos nos movíamos pues una innovación ya sé que hay de muchos tipos pero con un sustrato tecnológico importante o sea que eso era y luego ya otros actores aplicarán lo que de nuestro trabajo se derive y eso supuestamente beneficiará pero ahora es que en el propio proceso de decocción y generación y desarrollo de la innovación es cuando tenemos esa realidad social que incorporarla esa es una condición de contorno nuestra adicional que hasta ahora pues en general no se ha tomado en cuenta entonces partiendo de esa necesidad de ver lo que existe sin ninguna duda es preciso la incorporación de esos perfiles y los que has dicho me parecen absolutamente acertados o sea que es humanidades pero tipo ciencias económicas sociológicas y hasta de comunicación y difusión social porque se necesita implicar hay que trasladar y hacer partícipes a muchos actores incluso en ocasiones hay que incorporar a la sociedad civil en los procesos de innovación entonces primero hay que yo diría partir de todo esto de que hay que ver hay que comprender hay que incorporar quienes saben de todo eso y por eso he dicho antes que la innovación para innovar hay que innovar en mecanismos y procesos con lo cual pues realmente igual hay que ser lo suficientemente innovadores para empezar a diseñar vías actuales evitando esas a veces se dan esas compartimentaciones departamentales o facultades no es que yo dependo de tal y todo el proceso jerárquico hace que no yo no puedo tal porque en realidad me debo bueno estas cosas pasan por todas partes o sea que pues igual hay que empezar a ser innovador también en la arquitectura interna de las instituciones para permitir que estas nuevas necesidades realmente no choquen contra la pared porque se diga no pero es que la norma dice que tal tal pues igual hay que elaborar nuevas normas o nuevos procesos y tener nuevas visiones o sea que yo diría esta es una realidad que hay que afrontar ya que no se puede mirar a otro lado y decir si bueno la componente social porque permitimos que luego eso genere no 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 yo diría es que la dimensión social de la innovación hay que incorporarla ya y hay que hacerla posible y eso requerirá quizá pues la adopción de nuevos mecanismos y recursos hay mecanismos tipo misiones ya sabéis Mariana Mazzucato y demás pues que realmente la filosofía que subyace a toda la propuesta de misiones y con el ejemplo de la misión Apolo y todas esas cosas en realidad es ir a por los retos ¿no? y esa resolución de retos vamos requiere de la multidisciplinaridad y la multisectorialidad y la multiparticipación y eso afecta a los gobiernos de manera tremenda porque todos los compartimentos ministeriales y todo lo que está establecido pues es que hay que innovar para hacerlo posible ¿no? o sea que yo creo que esta necesidad de afrontar de verdad no así la incorporación social requiere de la innovación interna en las propias estructuras para hacerla posible ¿más reflexiones? ¿sí? muy buenos días doctor Manuel todo un placer escucharlo realmente despierta la chispa de la innovación y de la vida en nosotros muchísimas gracias por sus palabras es todo un honor soy Stephanie Bonini ingeniera civil y abogada de Ciudad de Panamá así que ha sido todo un placer poder escuchar de mi país desde acá estoy aquí becada gracias al canal yo trabajo para el canal y por la cena CIT estudiando un máster así que quería preguntarle dos cosas exactamente de la presentación que trató acerca de Panamá la primera por lo menos en Chorrillo muy agradecida también por su función filantrópica de el apoyo a los niños y al coro porque es muy importante Chorrillo ha sacado grandes cosas desde Rubén Blades como también equipos de fútbol y jugadores y demás pero perdón Durán Roberto Durán realmente es un barrio que necesita mucho apoyo porque aunque se trate de mejorar y desde mi punto de vista como ingeniera civil lo puedo decir el gobierno tiene muchos proyectos que realmente han realizado y han mejorado al igual que la ciudad de Curundú que la han mejorado completamente igual sigue estando este tema que no se saca de las bandas y demás que se tienen que mejorar pero por ejemplo por otro lado Cunayala si me parece interesante porque Cunayala es un tema más cultural ellos no a nosotros como panameños no nos dejan entrar a Cunayala libremente eso es un territorio de ellos aparte nosotros para poder entrar tenemos que pagar igual si ellos sacan maderas si sacan mariscos o alguna cosa eso es ganancia de ellos en personal no realmente de Panamá entonces cuando uno va a Cunayala realmente para entrar a una de las islas uno tiene que pagar si eres panameño o si eres turista y realmente es interesante saber pues que como nosotros podríamos realmente ayudarlos en la innovación a ellos porque ellos no es que ellos no quieran vivir en una casa de bloques o una casa de cemento sino que esa es su tradición esa es la manera en la que ellos conocen y que les gusta vivir si uno va y dice quiero hacerte una casa o quiero hacerte algo diferente les estás realmente invadiendo su cultura y estás imponiéndote y es importante de repente saber y me gustaría saber su opinión sobre cómo podemos nosotros realmente llevar a innovación a estas culturas sin imponernos muchas gracias bueno muchas gracias por la intervención la verdad es una sorpresa para mí encontrarme con una persona como tú así que muchas gracias con respecto a los ejemplos concretos que tú estabas citando pues el chorrillo pues es lo que es y va avanzando no hay ninguna duda o sea que yo anualmente suelo ir a Panamá y conozco esos avances pero queda muchísimo muchísimo por hacer con respecto a este tema tan puntual que estás hablando de Kunayala es certísimo lo que has dicho de todas las indias perdón de todas las etnias indígenas que existen en Panamá la de los indios Kunayala pues es quizá la que muestra una personalidad más pronunciada y ese territorio de Kunayala pues tiene una serie de consideraciones que hacen que sea la única parte del territorio del país en donde como ella explicaba perfectamente pues haga falta el pagar un ingreso por entrar allí y tiene así pero yo diría por un lado para que sepas de las fotos que has visto ahí puestas con respecto a Panamá una de ellas no era de Kunayala sino era del Alto Chagres y la foto que habías visto del indio que estaba sentado era un indio enverá entonces los enverá no participan como los Kunas de esta idiosincrasia tan específica o sea que ahí no hay ninguna limitación se puede actuar tremendamente y están en una parte del territorio con igual acceso como si fuera ciudad de Panamá pero lo importante no es eso no es entrar en los detalles yo lo que creo es que es preciso actuar y es preciso lo mismo que he contestado en relación a lo que me acababan de preguntar antes lo que es preciso es actuar de verdad de manera comprometida yo creo que discursos hay muchísimos desde hace muchísimos años siempre se utilizan el mismo tipo de palabras pero esos discursos no se traducen en acciones puede haber muchas razones pero a veces hay muchas excusas entonces lo que creo es que hay que tener la determinación real de enfrentarse a los retos y actuar yo he interactuado con algunos de los máximos representantes del Consejo General CUNA que es como si dijéramos el ente que no es que gobierne porque eso es República de Panamá pero y cuando hablas con ellos a pesar de todo lo que decías que es efectivamente así como quieren ellos preservar sus cosas lo que ellos también quieren y manifiestan es la necesidad de progresar y de mejorar las condiciones de vida por mucho que por supuesto se preserve pues el que no haya una invasión de hoteles en el maravilloso archipiélago de Cunayala etcétera etcétera pero diríamos yo lo que creo es que por las partes y empezando por la parte principal creo que hay que actuar y creo que se puede actuar y que necesidades en el mundo hay muchísimas y que discursos hay también muchísimos y que que llega el tiempo y lo estamos viendo y no hemos hablado para nada aquí de la situación de África en relación a Europa que lo tenemos aquí al lado y que podríamos hablar otra charla en relación a la realidad o sea a lo que es y a lo que puede venir entonces yo creo yo sugeriría pues voluntad por las partes real de acción y acción concreta y dejar un poco los discursos a la hoy actuar bueno una última intervención si alguien quiere preguntar si no ya pasaríamos a la siguiente parte de la de la mañana a la última parte de historias de innovación una última que sea breve por favor en la pregunta y en la respuesta por supuesto buenos días muchas gracias por la exposición voy a aprovechar ya que esta es la oportunidad de poder preguntar mientras preguntaba la panameña por allá la verdad es que me me quedaba dando vuelta un poco la idea y aprovecho de preguntar porque yo veía las imágenes que se presentaron la fotografía en Panamá que Panamá es una ciudad preciosa me gustaría conocerla y de repente Manuel tú nos muestras una imagen totalmente antagónica que nos dices tú esto está a 10 minutos de acá y empiezas a desarrollar un proyecto ahí de trabajo de coro que yo creo que a todos nos sorprende y me viene a mí ahora la reflexión decir voy a meter un poco el dedo en la llaga como decimos en mi país cuál es la motivación que tenemos de hacer ese tipo de trabajos porque claro yo me imagino no conozco pero me imagino ciudad de Panamá me imagino quizás tú en tu despacho en tu oficina trabajando digamos desarrollando innovación en un país que está en vías de desarrollo con una economía creciente y no hay una necesidad siento yo de quizás ir 10 minutos más allá a ver esa realidad si nosotros yo estoy cursando un máster de arquitectura acá y nos llevaron también a ver sectores de acá de Valencia que eran sectores digamos marginales a raíz de estudios entonces ahora viene un poco esa reflexión y es mi pregunta que quizás a veces nosotros no tú acabas de mencionar África muchas veces nosotros estamos tan cómodos en nuestra realidad y en nuestra innovación en nuestro trabajo en nuestro desarrollo pero 10 minutos más allá hay otra realidad totalmente distinta pero francamente si uno es honesto a mí no me motiva ir 10 minutos más allá a ver qué está pasando allá a mí me motiva quizás ir 10 minutos hacia el otro lado de la ciudad a seguir digamos con mis hobbies con mis pasatiempos con mi tiempo libre con lo que pueda hacer entonces esa digamos la pregunta pues muchas gracias y siendo rapidísimo que es lo que me han dicho que tuve que ser en la respuesta te diría en mi caso la motivación es el lo que he explicado al comienzo de la charla tratar tratar de incrementar mi densidad de aprovechamiento temporal porque mientras tenga yo un tiempo de vida disponible como ya he visto lo que yo pienso y sentí cuando veía que ya mi vida estaba acabada ahora que tengo la oportunidad de poder desarrollar cosas en Panamá que podía en ese momento desarrollar cosas pues consideré por muchas veces como pasa fruto de la casualidad o sea que yo no fui al chorrillo a buscarlo sino que estas cosas pasan en la vida llegó la posibilidad y me pareció pues que era una oportunidad adicional al trabajo que desde mi despacho y tal como lo has descrito yo desarrollaba para Panamá y la Unión Europea y demás pero si podía tener ese plus adicional de intentar no sé si lograr aportar un poco de valor más pues mejor bueno pues muchas gracias Manuel muchas gracias a todos y vamos a continuar con la sesión pasamos a la parte de historias de innovación que os queríamos presentar muchas gracias aplausos gracias aplausos chau chau